¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo necesario para que ella lo dejara vivo y aún así no lo convencí Entonces señoras y señores con este juego nunca se sabe Pero bueno, nos mantiene a tope y eso es lo importante Hoy entonces vamos a seguir con la historia de Takemura Para ver si nos podemos acercar a Hanako, la hermana de Yorinobu Y adicionalmente seguimos investigando qué carajo le pasó a Evelyn Parker Y ya tenemos el contacto con los hijos del Vudú Para ver si entonces ellos nos dan más información De quién está detrás o qué es lo que están haciendo Porque ellos eran los que me mandaron entonces en verdad a robarme el Relic Ellos eran los que contrataron a Evelyn Parker Y después la traicionaron cuando todo salió mal Como para no dejar cabos sueltos Entonces señoras y señores Pónganse cómodos Bienvenidos a este capítulo número 12 De nuestra serie Cyberpunk 2077 Soy Fernando Gómez Gracias por estar aquí Bueno, ya va a empezar el desfile Nuestro super golpe para Hanako Vamos igual a hacer otras cositas primero A ver ¿Qué tenemos aquí? Lo de ver a los hijos del Vudú La vaina de los perales Todas estas misiones secundarias las estoy haciendo fuera de cámara Entre capítulos para ir avanzando un poco más rápido en la historia Pero hay ciertas cosas que sí me gustaría compartir con ustedes Por ejemplo, lo de Claire de ayer Era una historia secundaria y fue espectacular Así que el nivel de todas estas historias son muy buenas El pecador También me han dicho que es O sea, voy a investigar Pues me han dicho que es muy buena Y son mis amigos con Pan Am Parker No, sí Pan Am Parker es, ¿no? Palmer es la vaina Pan Am Palmer Yo creo que esta es la única De toda la persona que le tira a los perros En este juego que me ha hecho caso Así que eso también lo quisiera hacer Vamos primero a lo de la capilla de los hijos del Vudú Porque realmente esta vaina la ha dejado mucho tiempo abandonada Primero como siempre Vamos a... Ah, aquí yo tengo otro mensaje River Ward Necesito otra ayuda otra vez Randy está en el hospital ¿Le compraré algún regalo, algún consejo? ¿Qué tal un disco? Ok Amigo River La pregunta es ¿Cómo estás tú? Pobrecito, después de todo lo que vivimos Todavía no me repuse de todo eso Pero por lo menos ya no tengo el nudo en la garganta Randy está vivo y es lo que cuenta Podemos tomarnos unas pintas si quieres Buena idea, lo pensaré Bien, cuídate Saluda a Randy de mi parte Si necesitas algo, pégame el grito A ver Takemura Yakitori, Rikona, Night City Tempura, barato, Night City Udon, Night City Ramen de calidad No hay nada para comer en este páramo, Goro No encuentras nada porque estás mandando tus búsquedas como mensaje Ay, pobrecito Te pido disculpas Esta maldita interfaz o un virus Si tienes hambre se me ocurre un par de lugares No pasa nada Si quieres sushi Hay un lugar bastante decente en Wall Springs Aunque tendrás que ir bien vestido Apuesta segura Tom's Diner Hace los mejores panqueques Sushi en Night City Suena a suicidio Y falta de respeto Goro la está pasando tan mal aquí con la comida Regina George ¿Esto qué es? Un encargo de ella En otro momento lo vemos Quiero saber algo Mitch Mitch ni siquiera me ha mandado un mensaje Qué locura Bueno Vamos entonces a Eso es lo que me Entre me gusta Y medio que me fastidia La bestia ya es nuestra Lo medio que me gusta Y me fastidia un poco De este juego es El tema de la cantidad excesiva de diálogos De cosas por leer Ah no Espérate Aquí hay un punto de De teletransportación Venga Mucho más fácil ¿Cómo estoy en materia de De peso? Es mejor que vaya saliendo algunas cosas Vainas que tal vez jamás use Tecnológico si quiero Y estas me quedan así Escopeta de potencia No lo voy a usar A ver Qué más Subfusil inteligente Aquí me las quedo Ya vaya para allá No las voy a usar jamás Tenemos ahí platita Esta es mi casa Esta es mi casa ¿No? Es increíble Ah no Es esta Vamos que ya Como siempre A dormir y a bañarnos A ver cómo está el gato Hay un par de horas de sueño Ocho Siempre es lo recomendable Para que no pase tanto el tiempo Tiene que descansar Uno tiene que comer en este juego Es increíble Uno tiene que bañarse Ay el relic Haciendo de las suyas ¿Eh? Oh, Claire Claire, Claire, Claire Vamos a ver Qué me dice Claire Hey V Siento haberte metido En todo esto No te disculpe Claire Me diste la oportunidad De dejarlo Solo Sabía dónde me metía Cómo va todo No sé Puede que empiece A sentirme culpable Es absurdo Es el momento De olvidar el pasado Y seguir adelante Claire Totalmente Lo sé Dean habría querido Que siguiera con mi vida En vez de Estancarme en el pasado Cuídate, Claire Oh my god Qué vaina más horrible Esto pudo haber sido pretty Pero no Qué feo Pero quién la manda Por loca Se lo dije No lo hagas Qué va La gente nunca escucha A ver Sí Esta es la que vamos a hacer Los hijos del Voodoo Vámonos para allá Oh En la zona peligrosa Peligrosa Esta es la parte media fea De la ciudad Como que en algún momento Fue bonita Y ya no lo es más ¿Por qué no? Dime que la gente ¿Se acercó? ¿Se acercó Puedo ir a la zona Lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? Té 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 El ermitaño Estamos bien en el tarot Interesante ¿Es aquí? ¿Es acá? La iglesia de la Serenidad de Pacífica Espera que la iglesia vuelva a abrir Al día siguiente, que porquería ¿Para qué me traen aquí? Si no lo iba a poder hacer Vamos mientras a hacer esta pues Tienes razón en una cosa Este trabajo de Wakako apesta A todos lados Bueno, Wakako es mi fixer Vamos a ir a ver esta entonces Y usemos el Teletransportador Está aquí cerquita Venga, Teletransportador Uy V, tengo un trabajo para ti. Mi cliente tenía un montón de beta ácido. ¿Qué es beta ácido? Puedes preguntar. F*** si lo sé, pero es worth mucho. Y nuestro cliente quiere volver. Eso es donde te vienes. Yo estoy listo. Más info conectado. Ok. En otro momento hacemos esa. Bien. Aquí estamos. Creo que tengo que esperar. Bien, tengo que ayudar a este tipo a conseguir la venganza. A ver una cosa. Personajes. Armas tecnológicas. O estas de acá. Bueno, ya que yo soy un hackeador. Bueno, ya que yo soy un hackeador. Yo soy un hackeador. Bueno. Para ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir yo subiendo en estas partes. Ahora, armas tecnológicas. Pistola tecnológica. Es la misma. Es la misma. ¿Qué modificaciones se les puede poner a esto? No tengo estos. Quiero primero probar esta vaina. Pistola. 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 Interesante. Bien. ¿Eh? Wakako sent me Is that the Okada lady? Did she tell you how this is supposed to happen? Didn't go into a whole lot of detail, no Joshua Stevenson You and me are gonna give that murdering fuck what he deserves I'll tell you more inside Get in, you're driving They're supposed to pass down this street We just sit tight till they show up and follow them I wanna see the light in that motherfucker's eyes go out Whoa, why? So he can smell his own fear before he dies Want him dead, why exactly? That's not your concern Rather know what I'm getting into Stevenson murdered my wife They convicted him, put him on death row But the slime bag found a get out of jail free card Over my dead fucking body Wait, Stevenson won't be alone? Could have prepared better knowing that No one else needs to die today, only him Who's his entourage, they're gonna be packing? Ordinary people Once we scare them, let them know we're serious, they won't lift a finger How do you define ordinary? Corpo rats who got them out of the can They'd sell their own mothers to save their own skins Just don't fire at them Nothing to do but wait then What's your name? V Let me tell you something, V That sack of filth took the life of someone I loved I can't live with the thought that he... There they are, step on it The police This man is crazy Hachalapest This city is very dangerous But everyone is crossing me, it's difficult Watch out! Oh, y es un carro de policía atropellando gente. Este carro va a quedar destrozado. Parece que yo prefiero manejar con motos en esta ciudad. Es mucho más sencillo que con carros. Ok. Vamos a ir. Estén cerca. Voy a lanzar a la mierda a la mierda a la mierda. Voy a hacerlo. Voy a matar. ¡NCPD! ¡Para de ahí! ¡Lieutenant Vasquez! ¡NCPD! ¡Para de ahí! ¡Estás protegiendo a un murder! ¡Qué horror! ¡Lie folklore! ¡Qué locura! ¡Qué locura esta! 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 ¡Oh, Dios mío! Finalmente, algo que no es un gran descanso. Podría mirar esto todo el día, si tuviera un poco de popcorn. ¿Vas a decirme qué es lo que quieres para mí? Bueno, esta vez, Rachel está bien. No podemos quedarnos aquí. Ven con nosotros. Tienes que descubrir lo que necesitas en el camino. Tienes que objecarte, muy fuerte. Notado. Pero no tienes nada aquí. Ha, eso es. No tengo ni idea de qué es esto. Pero si no vas con ellos, nunca voy a hablar de ti de nuevo. Bien, vamos a ver. Bien, voy con ti. ¡Muy bien! ¡Nos vamos tarde! ¿Has vivido algo que cambió el significado de la existencia? ¿Has cambiado tu vida? Podemos decir eso. Claro. Entonces, entiendes exactamente lo que estoy tratando de hacer. Tienes años atrás. Tienes años atrás. Estaba sentado a la prisión para robar armado. Y otras cosas. Estaba asesinado y asesinado. Estaba asesinado a varias personas en sangre fría. Y eso no significaba nada para mí en ese momento. Pero detrás de las barras, tienes todo el tiempo en el mundo para pensar. Y yo pensé que corregir las errores de mis formas. ¿Por qué te asesinó? Estaba pegando una arma. No me gustó la forma que me miraron y tenía el poder para evitarlos. Todavía veo los ojos justo antes de... ...frozen en tiempo. Dios, me da la fuerza para nunca olvidar. No me gustó? No me gustó esto. No me gustó lo que yo lo hago. ¿Qué quieres de mí? Tienes conmigo para el día. Y lo pagaré lo que prometió me lo que me murió. Por favor, con qué dinero? No me. Los estúdios. Y los estúdios van a pagar. Pero todavía no hay idea qué es lo que quieres de mí. Quédate a mi lado y hablar conmigo. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Estás soledad? Sí, estoy. Realmente necesito a ti. Solo hasta el final del día. Hasta el final del día. Siento que cualquier cosa va a pasar. Estoy fuera. Nadie te va a forzar a quedar. Bueno, puedo hacer esto mientras la iglesia abre. Dime un momento. Necesito prepararlo. Qué locura es esta, man. Cyberpunk es tan genial. Estoy totalmente complacido. De haber esperado tanto para jugar esta vaina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Sigue a George Stevenson. Sigue a George Stevenson. ¿Qué es esto? Zuleyka? ¿Estás tarde? Yo encontré un compañero en el camino. ¿Quién de la estudio? ¿Te recuerdas lo que escribiste en tu última letra? Él es todo lo que hablabas. V. Meet Zuleyka. V. ¿Puedes? ¿Te eres un amigo de Joshua? Un conocimiento de una compañera, más o menos. Mamá no está aquí todavía. Vamos a hablar de dentro hasta que ella regresa. Vámonos. 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 ¿Qué? ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Un bebida? Un veracín. ¿Puedo? 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 Amén. Zuleika es la hermana del hombre que me maté. Me escribió letras mientras estaba haciendo tiempo. Esa es la forma que nos unimos. A través de la perdición. Vamos a beber. Hay que tomar agua para esta vaina. ¿Puedo? 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 No, todos los días. Todavía no te vas a hacer un verdadero creyente en la ciudad de Night City. ¿Puedo? Es la providencia que te trajó a mi laqueta. Nos encontramos por por él. Decime, V. ¿Puedes creer en Dios? ¿Puedo? Zuleyka y yo tenemos una disputa corriente, pensaba que podrías ayudarnos a resolverlo. No, no, nunca me acuerdo con algo así. Yo estoy de acuerdo. Joshua, él cree que es el messiah y quiere terminar su vida. Eso no es verdad, nunca dije que era un messiah. ¿Suicidio? ¿Crees que eso es lo que el Señor podría querer de ti? No será suicidio. ¿Qué exactamente está pasando aquí, Josh? Cuando la media aprendió de que había encontrado a Dios en la prisión, el siguiente día mi cara estaba en el cover de cada escritura. Un estudio de braindance tomó cuenta. Le enviaron representantes para hacerme una oferta. Wow, un reality de la muerte del mal. ¿Por qué la braindance? ¿Qué es para ti? Zuleyka transformó me en un niño de Dios. ¿Qué es para ti? ¿Por qué? La famillones jacked into their feeds like livestock. The children growing up in gang infested streets. Do they know, love? Think of the joy toys on Jig Jig Street, coked out corpos in their offices and murderers who stalk the streets. I want to reach them. I will reach them. Se aumenta el drama ¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperaban que iba a pasar aquí? Dios mío, pobre señora Y la hermana es una loca O bueno, no sé El perdón, no sé Qué interesante lo que sí Es interesante la historia, ¿no? Gloria debía haberte perdido ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué locura esta vaina ¿Por qué? ¿Por qué? Que huevo ¿Por qué? ¿Por qué? Que feo, me trató de comprar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Josh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me es? sharing ¿p curry ixa Why the fuck are you here anyway? For the free meal? Back off me, okay? And maybe you should fuck off, huh? You're not part of our group? Feeling tired? Ugh, all this talk about grace and salvation and transformation. I can puke. Take it from a Beatty producer. Religion's an elaborate lie. All of them. But, Rachel... No, we're done for the day. Finish your meal, we'll put you up at the studio. And you, get lost. We'll get your fee soon. Goodbye, V. I am truly glad to have met you. Mr. Stud, all night, every night. Don't be soft. Props. Really well played, Dad. What do you make of it all? Guy just might be the biggest nutjob I've ever seen. But it's still corporate exploitation. I just feel bad for him. We could talk in circles, but who cares what we think? What would it change? The corpse will continue to grow rich off his type, and the masses will live on with their pipe dreams. Hang on. Where's Rebel Johnny? Seemed to have lost him. Well, I found him. He's inside that guy. He's the real Rebel. Make up your mind, which is it? A nutjob or a messiah? He's fucked in the head. The world's fucked in the head. And you're fucked in the head, because my fucked up head is inside it. I guess if you want to save the world, that's the first step. Get fucked in the head. Sweet, sweet, sweet. Please feed. Because life is too short. What do you think? God exists? Fuck. Kill me, please. Come on. Serious question. What? Why? So you flatlined, then got your beat back. Don't tell me that's left you wondering if a construct can even be saved. Truth is, I died and rose again. Plain and simple. Uh-huh. So what was that? A miracle? What's it make you? A messiah, a phoenix, or a factory restored early model archer? Got no fucking idea what it was. And neither do you. Tell you exactly what brought you back. A clever bit of corpo tech. If there's a true messiah among us, I'll tell you who it is. Saburo Arasaka. Saburo Arasaka. One you'd summarily execute if you ran into him. See, that's why I'm me and you're you. You dropped to your knees before God. I dropped them. Pop them right between the ears. Gonna tell me you don't think about being a digital psyche. Possible consequences thereof. Really? I mean, are you already dead? Or alive till the last existing digi-ghost of you is shredded? Meaning like, am I gonna ascend to digi-heaven? Descent to digi-hells more likely. But yeah. There is life after death. Silverhand already live in the afterlife. And I'm talking to his animated epitaph. I don't give it an ounce of thought. Surprise. To me, I'm just that. Me. No netherworld. No happy wonderworld. Just duped digital psychos. I'm talking to you. Are you getting what you want? Weird as fuck today. Just kinda unreal. But reality beckons. Come on. We got places to trash. Far behind. Far, far behind. When you begin your journey to the final frontier. Send the word space to 7299 for a chance to win a one-week-old game. Qué interesante esta vaina. Y el man va a hacer entonces su vaina. Su... Su videodanza. Qué interesante. Y por aquí, ¿dónde es que estaba el ciberpsicópata? De aquí al lado. De aquí mismo. Vamos a ver si logro hacer esta misión. Ok. Fin primero. Modo Ayuda. Modo Ayuda. En un segundo. Y... Vamos a hacer nuestro inventario. Granadas P.E.M. Para no matarlo. Ayuda. 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 Ahí está. Error de Cyberware Error de Cyberware Vaya la peste Hagan algo Cortocircuito 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 No la quiero matar, eh Quiero agarrar la conforto de circuito Un cortocircuito más No hagas nada, mami, no hagas nada Un poquito más, un poquito más Aquí te vas Listo Vamos a recoger Todas las cosas Hacía sobrecarga Resolvimos eso bastante bien, eh Aquí no hay más nada ya Información o algo de ella, examina la zona para recabar información No hay más nada, no hay más nada, no hay más nada Me di con él Escribe a Regina No la hayas matado Está bien, no la matamos Ahora sí, vámonos a mi casa Dormimos y vamos a la iglesia de nuevo Está saliendo bien la historia de hoy Con muchas historias secundarias Para que tengan una idea de qué cosas se hacían también adicional a la historia principal Acá lo que vamos a hacer es dormir, bañarme y me voy a la iglesia El gatito duerme conmigo también Qué belleza el gatito El michi me da calorcito Ocho horitas siempre Es lo recomendado por los doctores Ay, qué lindo michi Y michi tiene comida y todo aquí, ve Y su cestita y todo Qué bien, michi Eres una buena mascota Siempre me pasa esto Pobrecito Salgamos de aquí Vamos ahora sí a la iglesia Oye, igual esperé al día siguiente Y la vaina no abrió Esperemos pues Esperemos pues Aquí tengo que buscar información sobre mamá Brigitte De los hijos del Voodoo Oh my god Oh my god Un templo Es cierto como me haces inscrib La vía de la calle ¿Voy a la calle? Nos vamos a esperar El agarradte La calle El agarrad wealth El agarrad El agarrad ¿Quién murió? ¿Has algo que tiene que ver con el trabajo? ¿Crees que nos ponemos este funeral especial para ti? ¿Crees mí? ¿Vale a ver si vengo solo? ¿Qué tipo de croma tengo? ¿Es un tipo de test? La mayoría de las personas que trabajamos conocen como niños. ¿Crees que son los angels? ¿Crees que no sabemos? ¿Quién quiere hablar con Brigitte? ¿Está aquí? ¿No? El centro de la barra 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 de la barra. Preguele a Pracid. Él te va a contar los detalles. ¡Qué pendejada! ¿A qué me han hecho venir hasta acá? ¡Ah! 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 No estoy aquí para hacer amigos. Está bien el man. Chau papá. No se ha cambiado el plan. Pero se ha cambiado. Todo el tiempo. No lo veo. Buscamos un pozo. 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 Estos fallos del rey del carajo ¿Pero por qué esta vaina me han hecho caminar de un lado a otro como un ping pong? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se llevan, me imagino. No se llevan, me imagino. Me imagino. Vamos, vamos. ¡Viva, Emelie! ¡No me puse! Hablan francés. Qué interesante, ¿no? Qué bonito. ¡Amil! ¡Viva, Emelie! ¿Tienes tratando de animales antes? Sí, algunas veces. ¿Quieres que los animales fuera de la gym? ¿Extintos? ¿De esa manera me contrataste? ¡Eprende aprendiste todo! Deja de preguntar, espera que el tipo te diga. Si quieres su onda misteriosa, vamos a dársela. No hace sentido estar aquí. Medio del Pacífico, no hay descarga, no descarga. ¡Es tu trufa! ¡Hell, incluso los Badges no patrón aquí! ¡Uh-huh! ¿Están tratando de provocarte? ¿Te hacer algo estúpido? ¡No se les van a dejar G.I.M. ¿Cuántos estamos hablando en allí? ¡Teddy! ¡Maybe más! Venina, estamos hablando aquí. ¡Susas! Ok, vamos a sentarnos. When do I see Brigitte? mmmmm... Mmm... Mmmmm... Mmm... Mmmmm... Mmm... Mmmmm... 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 Mmm... Mmmmm... Evelyn Parker, ring a bell Not one of us She did work for you once Why not send your own goons to the gym This not our way How's that been working out for you Work good, good more than bad You come, shaman, it is Victor You two know each other No, no need This hardware is shit You should replace Oh, so now you're a ripper doc too Is that at all relevant Or just a cheap scare tactic I need you to be able I need no This cheap It have no signature What is it? Ship's why I'm here Why I want a word with Brigitte Doesn't look at all familiar It should Why? I see only it is damaged Got a bullet to the brain Hasn't worked since That's how Once inside, what do I do? The Camionet The Camionet The Camionet The Camionet Hey, just trying to piece the facts together Tech looks pretty advanced Doesn't scream meathead to me They watch it very close Someone with a van full of Netrunner tech And that's where I come in To sniff out who? Start with the Camionet Hide from all lies Only see the city as you You have now seen With Rezo Ague Our subnet Why? What for? You are my vessel now Do Ague See what you see He wants you hear I will guide you To hear him Another voice in your head Just what the ripper doc ordered We know who the runner inside is? What he wants? Yes, I hope you tell me So Aim to keep an eye on me Shows trust Alright Anything else I should know? Find our people near Maul They will show you how to get inside the beast Got it So I do this And you put me in front of Brigitte Right? Yes So see at end of the hall Go down My people will let you pass We are done So voodoo boys Why? Don't seem to believe in voodoo Don't know Ask those who call us this You mean to say you call yourself something else And you ain't gonna tell me Are you? Right None too fond of strangers here Are you? People like you Stick out Meaning I best watch it Hmm Why? Well ¡Vámonos! Estaciones de invitados, sótano ¿Qué? ¡Cequeo la estabilidad! El link en tu M.C. ¡Sí! Parece que ¡Sí! 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 ¡Sí!